DJ Soda Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Ella quiere el Atebus. Ella quiere el Atebus. ¡Ey, exe! Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó su 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 tiburón. Vamos, 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 media vuelta y empezamos Se preparan a mi nina moviendo la cinturita Machuca a poner la nota, yo la pongo a meñar Se preparan a mi nina moviendo la cinturita Machuca a poner la nota, yo la pongo a meñar Meñar, a meñar, a meñar Meñar, a meñar, a meñar, a meñar, a meñar Mi niña, oh, 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 oh Mueve tu cuerpo pa'lante y pa'trá' Mueve tu cuerpo pa'lante y pa'trá' Mueve tu cuerpo pa'lante y pa'trá' Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, ron, tequila y a su ex lo olvidó Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa ya pa' Ah, 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 porque sueltera ya está Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Ah, 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 porque sueltera ya está Ey, ey, y distra' así ¡Tambla su estrellita! ¡Tambla su estrellita! ¡Tambla su estrellita! Porque con medio peso bailamos toda la noche, Juacito Tomamos, chupamos y volvemos con plata a la casa Y a ver las chicas y los muchachos Si cantamos y bailamos con medio peso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago que está la joda Ponen de base estos juacitos Que la chica mueve al culito y todo eso Ponen eso, eso Y todo eso Ponen eso, eso Ja, ja ¿Les gustó? No las tenían, eh No las tenían, eh Eh, eh, eh Eh, eh eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Ahí son Que lo que quiere esa nena Que lo que quiere esa nena Que lo que quiere esa nena JВ B Esta nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiene en la cama y fue hasta la mañana. Esta nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la tiene en la cama y fue hasta la mañana. Que lo que quiere esa nena, 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 que lo que quiere esa nena. Plata nomás duro, placa no verde, que lo que quiere esa nena. Hombre blanco, hombre negro, que lo que quiere esa nena. Y yo quiero que negar porque quieres gozar pues Haz a la mano si tú quieres gozar Porcajona y el buen general Para poner a todo el mundo a gozar Todos los niños tienen que gritar Y las chicas tienen que bailar Porque les gusta el general Todas las chicas tienen que ir en colar En un baile pues cantar Dos chicas no pensaron a que para Baila, baila con el general Baila, baila con el general pues Chama, chama suas amigas Mas só as que gostam Chama suas amigas Mas só as que gostam Pra fazer o aquecimento Com a Thay na coxa Pra fazer o aquecimento Com a Thay na coxa Vai, 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 vai Desce, desce, desce Desce, desce e rebota Sovi, sovi, sovi Impinipi na Gkosva Desce, 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 desce E rebota Sovi, sovi, sovi Impinipi na Gkosva Impinipi na Gkosva Impinipi na Gkosva ¡Suscríbete al canal! 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 Ella perrea sola, ella perrea sola, sola, sola Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite We are G, orientando las generaciones nuevas Con la verdadera, bella que voy a ahogar la tizzy pa' que se te mojan los panties. Métele bella con los versatis, más putas que Betty Boo. La que se puso bella que mami fuiste tú, sigo matando con la U. Chocha con bicho, bicho con nalga, chocha con bicho, bicho con nalga, sí. Chocha con bicho, bicho con nalga, que tú estás rozando mi tetilla. ¡Este pa' que baile! Timo ve la cintura Timo ve la cintura Timo ve la cintura 1, 2, 3, 3 Timo ve la cintura Timo ve la cintura Timo ve la cintura Y mover la cintura Y mover la cintura Y mover la cintura Y mover la cintura Una conejita Tremendo culote Ella no duele para nada Ella es de que la choque Una conejita Una conejita Que buena colita Ella quiere que la choque Ella quiere que la choque Una conejita Tremendo culote Ella no duele para nada Ella quiere que la choque Una conejita Tremendo culote Ella no duele para nada, ella quiere que la llame Va segurando A los dos 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 Es curioso, se me que se ha mandado DJ Juan Castaño Como duro Como duro, como loro Como duro, como loro ¡Ahí! Toma todo, todo, todo Toma todo, todo Toma todo, todo Toma todo ¡Ahí! ¡Qué rico! Toma todo, Toma ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, ruerte! ¡Vamos, papá! Mora Magalenha, Rochín Mora Magalenha, Rochín Mora Magalenha, Rochín Mora Magalenha, Rochín colors Valde Machale, machale Machale, machale Machale, machale Machale, machale Barte, barte Barte, barte Monde di nuevo Barte y zona de bailar Un poquito para atrás por favor Barte, es hora de bailar Hola chiquito Ha llegado el momento del descontrol Recuerdo que me amabas Recuerdo que la amé Recuerdo su sonrisa y olvidarla no olvidé Más comillas Que yo me vivimos Está en mi corazón Como escribí yo fiel De mi mejor canción Olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Olvidarla me olvidé Por amarla moriré Como tú mi Dios inventaste el amor Quiero que me ayudes a sanar mi dolor Y en los besos dulces De una bella mujer Me acostumbré Señor Y de olvidarla me olvidé Olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Y de olvidarla me olvidé Por amarla moriré Por amarla moriré Y me ha contado Y me ha contado Y estar en su lugar Solo cierro a mis ojos Y me pongo a imaginar Ser el reino de su vida Para hacerte feliz, mi amor Mío, ¿cómo hago? Pa' decirle que la amo Que te llame enamorando Que solo pienso en tenerla He intentado muchas veces Abrazarle y darle un beso Pero cuando me le acerco Siento que pierdo el valor No soporto yo un minuto más Quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las destellas Que yo la amo y quiero ser mi vida No soporto yo un minuto más Quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las destellas Que yo la amo y quiero ser mi vida Rebota, 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 Habrá que decidir si seguiremos adelante O si después de esta charla terminamos el romance ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Todavía un poquito nos queremos Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado ¡Hey, no más! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago llorar Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Aún sí que lo dejamos a la crucia Mi amor, mi dulce amor No puedo comprender No puedo comprender Si te amé demasiado No supe quererte No lo puedo entender Solo sé que ya no estás Que ya no tengo tu amor Quisiera que me explicaras tú ¿Cuál fue mi error? Oh, 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 oh Si no comprendí tu forma de amar Perdóname Perdóname Mi dulce amor Si te quise tanto No puedo entender Explícame ¿Por qué hoy no estás aquí? ¿Cómo te atreves otra vez llamarme? Sabiendo que hay alguien Que me ha devuelto la ilusión Alguien que rescató mi corazón herido Leténdote al olvido Y me curó tanto dolor Ya no me importan tus promesas Sé que tan solo son Frases hechas Y aunque te estés muriendo por tenerme Y estés agonizando por volver a verme Ya me olvidé de ti Con alguien que me hace muy feliz Y aunque en tu vida hay un gran vacío Pero fue lo que yo sufrí contigo Ya me olvidé de ti Dime qué esperabas Oír de mí Aunque sé que en mis sueños Ya llevaré Yo te juro que por él ya te olvidé Y a pesar de lo que fuimos una vez Tan solo yo soy Alguien que una vez amé Si quieres que yo siga en tu camino No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo de arenas Yo soy de las mujeres como un pasado Y tengo tantas cosas que contar O mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noches Tiene aromas Tiene nombres Pero hoy me siento tuya nada más Mi pasado tiene amores Alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Si quieres que yo siga en tu camino No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo de arenas Yo soy de las mujeres como un pasado Y tengo muchas cosas que contar Y tengo muchas cosas que contar Con mujeres como yo en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noches Tiene aromas Tiene nombres Pero hoy me siento tuya nada más Pero hoy me siento tuya nada más Mi pasado tiene amores Alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Y por eso tengo tanto para dar Bichas y soda Y 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 Gracias.